Novena a Santa Faustina Kowalska Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, interceded por mí. El diario de Santa Faustina, escrito durante los últimos cuatro años de su vida, por un claro mandato del Señor Jesús, es una forma de memorial en la que registraba al corriente y en retrospectiva todos los encuentros de su alma con Dios. Su misión era transmitir lo que quería nuestro Señor. Es decir, que todo el mundo conociera la misericordia de Dios. Tu diario es un impresionante relato de las ascensiones y la oscuridad del alma. Es un testimonio de una fe difícil e inquebrantable. Es, ante todo, un testimonio de la confianza total en la infinita misericordia de Cristo. Día séptimo. El amor a la iglesia, del cuerpo místico de Cristo. Diario 1758. Hija mía, medita sobre la vida divina que se encuentra en la iglesia para la salvación y la santificación de tu alma. Considera cómo aprovechas estos tesoros de gracias, estos esfuerzos de mi amor. Diario 1505. Me esfuerzo por la santidad, ya que con ella seré útil a la iglesia. Hago continuos esfuerzos en las virtudes. Procuro imitar fielmente a Jesús y esta serie de actos de virtud cotidianos, silenciosos, ocultos, casi imperceptibles, pero sí cumplidos con gran amor. Los pongo en el tesoro de la iglesia de Dios para el provecho común de las almas. Siento interiormente como si fuera responsable por todas las almas. Siento claramente que vivo no solamente para mí, sino para toda la iglesia. Oración Agradecida por todos los dones de la misericordia que Dios pone en la iglesia a mi disposición, quiero hacer uso de ellos como tú, Santa Faustina, para alcanzar la santidad y así llevar a otras almas hacia las fuentes de la misericordia de Dios. Se dice la gracia que se desea recibir con esta novena, si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase Señor tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Oh Santísima Virgen Madre de Dios, dulce refugio y Santa María Faustina, nos dijiste que tu misión continuaría después de tu muerte y que no nos olvidarías. Nuestro Señor te concedió un gran privilegio cuando te dijo que destruyeras las gracias como tú quisieras, a quien tú quisieras y cuando tú quisieras. Confiando en esta promesa te pido tu intercesión por las gracias que necesito, especialmente por la conversión de todos los pecadores y por las benditas almas del purgatorio. Ayúdame sobre todas las cosas a confiar en Jesús como tú lo hiciste y así glorificar su misericordia en cada instante de mi vida. Amén. Santa María Faustina, ruega por nosotros. Santa María Faustina, ruega por nosotros. Santa María Faustina, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santa María Faustina, ruega por nosotros.